¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rian Apocalypse Sims Estamos justo donde lo dejamos Después de que en el capítulo anterior Parece que Alicia se quiere duchar En el capítulo anterior os preguntase Que queríais que sucediera, si queríais que Alicia se convirtiera ya en un adolescente Como vemos aquí Aquí, vale Le quedan 5 días para cumplir años No va a ninguna clase Ya sabéis que aquí no hay clases Pero bueno, lo vamos a acelerar un poco para que cumpla años Ya sabéis que llevando una niña Se nos complica un poco la existencia Porque los Sims no nos permite Llevar una niña sola Siempre tiene que ir acompañada La unidad doméstica, tiene que ir acompañada De un adulto, por eso empezó con tantísima gente De los cuales muchos Se han muerto En este solar de aquí Y luego pasamos con Autum A este solar, como Autum Estaba contagiada, le pedimos a nuestro cuidador A Dani que viniese con nosotros Así que, ahora mismo Estamos con Dani, pero en el momento en que Alicia Sea un adolescente Ya no dependerá de ningún adulto Y podrá vivir ella sola ¿De acuerdo? Así que, en el capítulo anterior Os pregunté Y me dijisteis Que sí Que tenéis ganas de que Alicia Se haga un adolescente Así que probablemente En este episodio Hagamos que se haga ya mayor Y que continúe avanzando La verdad es que llevamos muchos capítulos La serie no tiene por qué terminar En el momento en que llegamos Al gran campamento Sino que podemos salir de Newcrest Y empezar nuestra vida Pues en cualquier otro sitio ¿Por qué tiene 300? No tiene 300 Tiene 18 Lo sabemos del capítulo anterior No vamos a hacer aquí ninguna trampa No tenemos dinero Pero a Lisa es muy pícara, ¿vale? Y no le ha contado a Dani Que tiene cositas en el inventario Ya sabéis que además de que tenemos Tenemos comida Pero estará ya todo en mal estado Efectivamente Está todo en mal estado Pero bueno Tenemos aquí cositas Que podremos vender El diamante maravilloso Que le dimos a Autumn Como pago Y que luego Una vez que está muerta Se lo robamos Vale Me parece que Alicia quiere salir Vale Y tenemos puesto la valla Para que no nos ataquen Por las noches Los malignos Vale Entonces vamos a Abrirla Para que pueda salir Ya que No, eso no lo quería hacer Ahora Maxis ahora se ha puesto A darle favorito A cosas Así que no se spameará un rato ¿Por qué se ha puesto otra vez? ¿What? ¿What? Vamos a ver Ahí Yo me imagino Que por ese huequito Cabe Vale ¿Te hacías pipí, no? Vale Pues vente a fertilizar esto ¿Puede salir? Una araña loco No puede salir por la estufa Vale Por lo visto No le ha abierto bastante El hueco Vamos a ver Esto Va un poco como quiere Vale Está pensando en Dani En ser graciosa con Dani Oye Pero ahí va Un amigo Por ahí va ¿Es un chico o una chica? Ah Es una chica Es que como la he visto Con el pelo corto Así de lejos Vale Es un sim Yo que sé No ha llegado No ha llegado Vale Pues vamos a darnos una ducha rápidamente Antes de que se dé cuenta Dani De lo que ha pasado Pues oye Si hay cosas ahí En el suelo No es cosa nuestra Vale Recordemos que teníamos Esa 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 Persona Iba a decir otra cosa Nos contagió Así que no hay que acercarse mucho a ella Bueno Pues no hemos llegado a hacer Hacer el pipi No vas a Ni media Bueno ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que explorar un poco más Además de que tenemos que comer Lo que llevo encima está todo malo No Es que no me voy a acercar No me voy a acercar Lo que sí que voy a hacer Es recoger las cositas de siempre Creo Si mal no recuerdo Que tenemos un mapa Me lo he inventado No tenemos un mapa Vale Pues simplemente vamos a excavar Vamos a buscar ranas Aquí tenemos dos De hecho Ni más ni menos Está bastante bien Ahora de repente Veo mucho adolescente Vamos a ver Dani sigue durmiendo O sea Espero que no le haya dado un yuyu Porque es raro Que esté durmiendo tanto Tenemos a Lisa Muy triste Desde la muerte de Autum Me dijisteis vosotros Que podíamos hacer Alguna especie de entierro Pero Es que una vez Que Autum murió Automáticamente salió la lápida La tenemos ahí detrás Y Ya estuvimos llorándole Y demás Entonces no veo el sentido De hacer más allá Que eso Vale A ver La están llamando por teléfono Supongo que porque No está yendo al colegio Pero es que ya sabéis Que aquí no hay colegio Vale Así que vamos a ir Un poco en contra de eso Vale ¿Por dónde te vas a mover? No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Vuelve, vuelve, vuelve Vale Se va hacia allá Vamos a ir poco a poco Vale Vamos a ir ahí Vale Vale Se va aquella tipa Hacia allá Vamos a meternos por aquí Vale Ahí hay un niño Pero creo que ni nos cruzamos Con él No, 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 no Vale Se va Se va ese hombre Vale Y vamos a buscar ranas Y a excavar Sigue durmiendo No es muy normal esto No es muy normal Pero bueno Ya sabéis que nosotros No manejamos a Dani Así que ya que se despertará Cuando quiere Y hará lo que le dé la gana Eh, pues no Si hay desmadre en las ruinas Yo prefiero no ir Por si acaso me contagian Algo, ¿sabes? Vale Hemos encontrado cositas Ahora nos vamos a acercar A este lado Vamos a excavar Y a excavar Dani está raro, eh Ya lo estáis viendo No No es Dani El que tiene que excavar Maldita sea Es Alisa ¿Te llamamos? ¿Qué? No quiero auriculares gratis ¿De qué estás hablando? Volver ¡Ah! ¿Por qué está la muerte? ¿Qué está haciendo Dani? ¿Coger un trozo de qué? No, hombre No No, hombre No Eso lo tienes de surprise Lo que pasa es que tiene hambre Vale Pues si tiene hambre Vamos a hacer Que él venga aquí A hacer en la parrilla Unos perritos calientes Tú eres un adulto Puedes hacerlo Vale Y vamos a ver a Alisa ¿Por qué narices? Está ahí La parca ¿Quién es esa persona? Tengo un poco de miedo Vale Vamos a hablar aquí ¿Vale? No quiero cruzarme con gente y tal ¿A quién? Pedir consejos ¿Sabes? O sea Le vamos a pedir a parca Consejo Acerca de que Se haya llevado a un ser querido O sea Es como un poco raro todo A ver Amistosa Entusiasmarse por dulces No sé Conocer mejor Yo creo que nos podemos hacer amigos de la parca Vale Vamos a poner todos los conocer mejor Porque como es adulta Tendrá varios rasgos A ver Confesar temor Romántica La parca es romántica Esto no era lo que yo me imaginaba ¿Vale? O sea No era lo que yo me imaginaba A ver Amistosa Entusiasmarse por dulces Pero no te vayas ¿Por qué te vas? Escúchame Está aburrida La parca A ver si nos hacemos amiga de ella Y entonces Como que no viene a por nosotros ¿Sabéis? En plan de No, si somos amigas No vengas a llevarte mi vida Hablar de juguetes ¿Quién es Miko? No, no, no No, 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 no No, no, no Solo quiero hablar con la parca No quiero hablar con nadie más ¿Quién es Miko? Ah, esta chica Madre mía ¿Qué viene alguien? ¿Qué viene alguien? No No ¿Por qué viene un ser humano? Se para Vale Esta Habíamos tirado En el capítulo anterior ¿Vale? Y no tenía Sacamos un 10 Por lo que sabemos Que no Servirse una ración No, 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 no No, no, no ¿Tú tienes comida? Pero esta sí que la conoce ¿No? Espérate Sí, sí que la conoce Es la chica esta Bueno, de todas formas Estoy yo aquí Haciéndome la loca ¿Vale? Pero nos hemos cruzado Con un amigo Así que nos tenemos que Hacer la tirada de rigor Vamos a ver Un 8 No ha pasado nada Vale, tenemos varios problemas Ahora mismo con Alisa Vale, la parca está ahí Ahí hay mucha gente No me fío ¿Vale? Así que vamos a volver a casa Vale, vamos a venir aquí Estamos un poco afuera No, 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 no No te cruces con nadie Vale, y una vez que estés aquí Vas a ver un poco la tele Vale, yo que sé Ver película Para que suba la diversión A lo mejor mientras ves la película Puedes comer Una de estas Vale, ha llegado a casa ¿Qué has hecho? Vale, parece que no la va a abrir Vale, ahora te la puedes comer ¿Dónde está? Aquí Comer hamburguesa vegetal Y mientras te la comes Vas a ver la tele Un planazo, eh La tenemos un poco regular Pero es lo que hay ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? O sea, aquí hay como muchísima gente Vamos a hablar con la parca Ah, mira Sí, ya la conocemos Preguntar por profesión Es bastante gracioso Preguntarle a la parca por profesión No podemos llevarnos Esto es colocado en el inventario Pero nunca sale nada Lo mejor de mi profesión Es el equilibrio Trabajo Vida Muerte No me hace mucha ilusión esto, eh Vale, a ver, amigo No, vamos a coger Que venga para acá Vale, no quiero Sé que no le vamos a manejar a él Pero es que no quiero que esté allí En plan Lo lógico no es que esté Codeándose con gente Ya sabéis Vale, a Lisa La tenemos un poquito mejor Vamos a ver si Podemos dormir y tal No sé por qué de repente Está tan reventada O sea, no tiene mucho sentido esto La diversión le sube poco Le sube el control emocional Vale, está jugando Está muy incómoda Porque ha comido comida Asquerosa ¿Qué es esto? Sí, bueno Responder No Es para que deje de Control emocional Más de control emocional Vale, pues vete a dormir Vete a dormir Vete a dormir Vamos a hacer que duerme Y que descanse un poco Y ahora vamos a manejar a Dani ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar el cumpleaños de Alisa Crear copia no se puede Pero me pregunto Si podemos poner encima de esto ¿Sabéis? O sea, lo movemos un poco Vamos a ver Luego lo podemos dejar en su sitio Vale, de hecho creo que Dani Había hecho una silla Aquí tenemos la tarta Ha cogido un trozo Vale Yo había hecho la tarta Fuera de cámara Sí, bueno hijo Cometela Ya Yo había hecho la tarta Fuera de cámara En el sentido de que No podemos hacer una tarta Porque no tienen Nevera Fogones Y demás Para hacer la tarta Entonces yo le había puesto ya la tarta Fuera de cámara En plan de Dani Se ha ido por ahí A conseguir una tarta ¿Por qué? Porque es que si no Alisa no puede cumplir años Así que Este tío ha cogido Y ha empezado a comer O sea, tenía hambre Y le ha pegado un mordisco Así que bueno Vamos a poner otra tarta Si no No puede cumplir años Vale Ya tenemos la tarta Vamos a poner Tirar Guardar Poner en bolsa de almuerzo No me deja ponerle Velas Vamos por partes ¿Qué está haciendo? Encender Vale Lo que vamos a hacer Es vamos a coger Una encimera de estas Vamos a poner la tarta aquí encima Esto lo vamos a devolver Estaba por aquí Tormentado Vale Y ahora vamos a ver Si puede ponerle Añadir velas de cumpleaños Vale Ahora Esto es que no sé exactamente Qué es Lo que pasa es que me Digo Ya está Ha desaparecido Y yo mato a alguien Esto vamos a devolverlo aquí Vale Yo creo Que esto debe ser Suficiente Vale Entonces Teníamos Vale Tenemos una cama Yo juraría Que duplicó Una silla Que por eso Ahora mismo No tiene dinero Lo que no sé Es porque tiene 5 Cuando deberían tener 15 Yo creo que ha sido Porque como ha ido A hacer comida Como tenía hambre Y se ha ido A las parrillas A hacer comida Yo creo que Pues ha pasado Lo que ha pasado Vale Vamos a llamar por teléfono Conoce a mucha gente Pero es que ninguno De estos me gusta A ver Y si llamas tú Por teléfono Tampoco Y se llama mal Con la gente Bueno pues nada No va a poder celebrar El cumpleaños Con gente Lo vamos a celebrar solos Qué lástima Porque no hay nadie No hubiera sido Un puntazo Vale Ese niño En teoría Era amigo nuestro ¿No? Ahora ya Si haremos amigos De una niña Y un niño Vale Están aquí Los dos Y la parca ¿Le podemos dejar Un mensaje? ¿Le podemos dejar Un mensaje? Pero claro La parca No la puedes invitar Al solar Segadora de almas Esa es la profesión ¿Y qué pasa? Charlar Vamos a ver A lo mejor Llega un momento En el que lo podemos Invitar al solar Como este No creo Vaya Estoy llamada A parca por teléfono Esto mola un montón A ver Vale Eh pues no No vais a lanzar Fuegos artificiales Porque no tenéis Fuegos artificiales Sigue hablando Con la parca Vamos a ver Por lo menos Molaría Llamar a alguien Para que no esté sola Celebrando su cumpleaños Y no vaya fail Bueno ya estamos aquí Hemos encontrado A la parca Así que vamos A celebrar con ella Mi cumpleaños Ya que bueno La hemos conocido antes Y hemos estado bien Con ella Y todo eso Así que vamos a salir A hacer un pipi Y nos encontraremos ahí La sorpresa Vamos a darle conversación Con Dani Porque no Nos interesa Que se vaya De repente Tenemos que celebrar El cumpleaños De Alisa Se ha quedado Así mirado En plan de ¿Qué está pasando aquí? Bueno y vas a hablar Con ella En plan de ¿Qué haces aquí? ¿Dónde van estos dos? No hombre No hombre No El ojo es sincero Pero venía A echarla de aquí O sea Ese cumpleaños Alisa No podéis dejarla ahí sola Bueno Hacerse foto conjunta Tampoco Era eso A ver Alisa Entusiasmo Por dulces Pero vas a hablar Con él ¿O no? Charlar aquí Venga a ver A ver si somos capaces Ya veremos Vale Nosotros no podemos Hacerlo de meterlo En un grupo No Parece que no Bueno aquí Los tenemos A los tres O sea Ojito A la historia Ojito a la historia Esto se merece una foto No sé si lo estoy haciendo bien Creo que sí Ojalá foto O sea Celebrando el cumpleaños Con la parca O sea Esto es lo más raro Que habéis visto en vuestra vida Vale Vamos a ver Alisa es capaz de soplar las velas Desde aquí Celebrar Celebrar Vale Creo que celebrar No es Antes de que Se líe Porque ya sé Cómo funciona Lo del tema De los cumpleaños Y tal Vale Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto lo devolvemos Esto lo ponemos aquí Porque ya sé Cómo funciona esto Y a ver Ahora Soplar velas Ahora sí Venga Vamos a ver La parca Que no se vaya Porque yo me cago en todo Tiene que quedarse aquí A ver Mi cumpleaños Vale Vamos a ver Si sucede Deja de hablar Alisa hija Las velas están apagadas Espero que sirva De todas formas O sea Está soplando ¿Qué es eso? Parece un bicho Parece macaro O una pulga No sé lo que parece O sea Alisa parece Que se ha quedado Un poco Un poco Los ojos Así inyectados En sangre Yo creo Que es por estar Celebrando El cumpleaños Con la parca Ahí tenemos Alisa Adolescente Alisa ha crecido Vale ¿Qué vamos a hacer Que sea? De momento Le vamos a poner Naturaleza Yo creo Porque como lo que está Haciendo ahora mismo Es coleccionarlo Todo Y bueno Si Oh Botánica Nunca he probado Lo del tema De la De las plantitas Y todo eso Así que bueno Ya tenemos Lo de fan del aire libre Vale Vamos a ver Si hay alguna otra cosa Vegetariana Igual sería un problema A ver Pulcra Torpe Glotona No, no Vale Yo creo que Alegre Le vamos a poner Bueno Y ahí tenemos A Alisa Vale Lo que pasa es que Claro Más años Más sabiduría Nos han dado un logro Bueno Lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Ya sabéis Que siempre Pues cuando los sims Crecen Además no sé Por qué ha salido Tan oscurita de piel Cuando ella era Muy blanca de pequeña Pero bueno Ya sabéis Que cuando crecen Les hacemos Un speed sims Para retocarlos Así que dejad Vuestra manita arriba Si queréis Que suba El speed sims De Alisa Antes del siguiente Episodio Y así os dejaré También el contenido Ports analizado Si es que le pongo Para que os lo podáis Descargar Así que dejad Vuestra manita arriba O muchas manitas arriba Si queréis El speed sims De Alisa Para que os la descarguéis Siendo ya Una adolescente Me parece que en el próximo Episodio Esto va a ser Una despedida Entre ella y Dani Así que tampoco Os lo perdáis Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte sos todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo